¿Cuáles son los estudiantes del Paralelo? Manejar el miedo, porque el miedo lo tenemos todos. Los señores que comenzaron a hacer los cohetes, hacían sus cohetes y la gente se les reía. Si estudias física hoy, y en la noche, y todos los días, ¿cuántas vas a sacar tu nota? Cien. Flores, chocolates. Apenas fallas, pagas dobles. Entonces es una frase fuerte, ¿no? Insistencia. Para tener talento, tenemos que practicar más cada día. Tienes que sacar tu... ¿En qué se equivocó usted? Lensidades. Le perdonamos densidades.